El teatro está de moda porque el teatro es vida. ¿Y por qué digo que es vida? En mi caso, llevo 13 años trabajando con los jóvenes talentosos del residencial Luis Lloren Torres. Y a través del teatro hemos descubierto que el teatro es una herramienta súper positiva para salvar vidas. Porque a través de esa misma herramienta hemos logrado hacer un sinnúmero de obras de teatro, actividades. Hemos desarrollado el potencial de los jóvenes talentosos con los que hemos trabajado. Y sin lugar a dudas sí creo que hemos salvado vidas. Por lo menos el teatro ha salvado mi vida, ¿ok? Y por muchísimas razones. Y como dice Lorca, un pueblo sin teatro es un pueblo moribundo. Así es que por eso y mucho más es que el teatro está de moda. ¡Porque el teatro está de moda!